La incidencia del cáncer de ovario en España, con datos del 2021, es bastante elevada, tener en cuenta que aproximadamente se diagnosticaron unos 3.500 casos nuevos y murieron prácticamente 2.000 mujeres al año de esta enfermedad. Los síntomas del cáncer de ovario, por desgracia, son bastante inespecíficos y pueden confundirse con muchas otras enfermedades. La mujer puede presentar dolor abdominal, inespecífico, distensión, cambios en el ritmo defecatorio... Todo eso, el problema es que al principio no hace sospechar de una enfermedad tan grave como el cáncer de ovario y es esa la razón por la que el 70% de los casos aproximadamente son diagnosticados en estadios avanzados, disminuyendo, por lo tanto, la posibilidad de curación. Por desgracia, no existe para el cáncer de ovario un test de screening para realizar un diagnóstico precoz, como sí que lo tenemos en mama, con la mamografía, en colon, con la colonoscopia, o la sangre oculta en heces, o en cervix, con la citología. Yo recomendaría una consulta rápida ante cualquier síntoma que pudiera aparentar un cáncer de ovario, una revisión ginecológica anual y, en principio, con eso debería de bastar porque, vuelvo a repetir, no existe ninguna prueba eficaz que pueda hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. Para tratar el cáncer de ovario, actualmente la piedra angular del tratamiento siempre es la cirugía y una cirugía hecha por alguien que sepa hacerla. Parece un perogrullo, pero realmente la cirugía correcta para el cáncer de ovario es el único factor que ha demostrado aumentar la supervivencia de una manera efectiva. Entonces, siempre mi consejo es que busquen la paciente unidades multidisciplinares, con oncólogos, con radioterapeutas, con ginecólogos-oncólogos, con anatomopatólogos, en las que se tenga experiencia y hábito en el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad. Después entra el oncólogo, porque hay que tener en cuenta que no solo la cirugía cura el cáncer de ovario. El cáncer de ovario lo curaremos uniendo cirugía con oncología. Hablo de la quimioterapia, hablo de la inmunoterapia, que son técnicas que hoy en día están muy en boga, dirigidas a pacientes con alteraciones genéticas muy concretas y que parece ser que en estudios serios están demostrando aumentar la supervivencia de esta enfermedad. ¡Gracias!